La señora Mirta Vásquez ha sido presidenta del Consejo de Ministros y tiene la gentileza de atendernos a esta hora. ¿Cómo le va? Mirta, buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Usted conoce a Jimena Pinto, la ha visto, porque ella era jefa de prensa cuando el señor Torres era ministro de Justicia en su gabinete. Creo que ha escuchado las cosas que ha dicho esta noche. ¿Qué le ha parecido? Sí, realmente me parece muy preocupante lo que está manifestando y lo que está denunciando. Creo que es un hecho muy grave porque el tema de la publicidad es un tema muy delicado que se maneja desde la PCM. Y yo cuando estuve al frente justamente de la presidencia del Consejo de Ministros, varias veces yo tengo que decir hubo presiones incluso desde a quién deberíamos nombrar como secretario de Comunicación Social hasta este tema, ¿no? Que parecía una cosa lógica, uno que no sabe de comunicaciones, por ejemplo. A mí cuando me plantearon que era mejor invertir en medios, digamos, de regiones, etcétera, yo lo consulté. Pero mi secretario de Comunicación Social en realidad nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. Y no se puede no por una voluntad, sino porque existen normas, existe un plan de estrategia publicitaria y es una cosa muy delicada porque es manejo de fondos, ¿no? Entonces nosotros finalmente no accedimos a toda esa presión que había sobre el tema de que hay que invertir en medios pequeñitos, no en los grandes, porque finalmente también es una cosa delicada que puede incluso terminar impactando sobre la libertad de prensa, de expresión, etcétera, ¿no? Entonces nosotros sí hemos hecho una estrategia publicitaria como manda la norma, digamos. Incluso estuvimos preparando una propuesta normativa porque, claro, si se quiere invertir más en medios pequeños, el problema es que no hay instrumentos para medir eso y no se puede destinar recursos así, sin, digamos, tener un indicador. Entonces sí podemos desarrollar para adelante indicadores, etcétera, pero así de la nada no podemos destinar fondos, ¿no? Exacto, pero ¿esta es una indicación de quién? ¿Del presidente? Es decir, porque lo que ha dicho Jimena es a este grupo la cruz, nada, pero no funciona así, pues, ¿no? Usted bien lo está diciendo, hay normas, hay reglamentos, hay procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esta es una idea del presidente de la República? Yo he escuchado varias veces ese planteamiento de que es mejor invertir en medios regionales efectivamente desde la presidencia, ¿no? Se ha discutido mucho ese tema, pero yo sí he sido muy rigurosa en el asunto de averiguar por qué no se podía. Y finalmente nosotros, mientras hemos estado en la PCM estos meses, no hemos podido destinar ningún fondo que esté fuera de lo que la ley establece, ¿no? Ahora, vistas así las cosas, sin duda esta revelación que ha hecho Jimena va a tener reacción mañana de seguro o durante esta misma noche, pero el gobierno hoy, ¿cómo lo ve a la distancia con Condori en el Ministerio de Salud, del propio señor Torres con los modales que ha descrito Jimena también esta noche? Ministros que francamente no dan la talla, ¿no? En la energía y minas, justicia, hay ya mociones de interpelación que se van sumando, han demorado, ¿no? Sobre todo con el señor Silva. ¿Cómo ve usted el gobierno hoy por hoy a la distancia? Fíjate, Jaime, yo ahora como ciudadana creo que tengo una preocupación que se vuelve cada vez más común entre los peruanos, digamos, ¿no? Y esa preocupación tiene dos partes. La primera, además, yo siendo una mujer que viene de izquierda y que ha participado en el gobierno, creo que una primera gran cosa que me preocupa es el tema de cómo se va desdibujando un gobierno que ganó las elecciones presentándose como un gobierno de izquierda y que ahora por la composición de su gabinete, de quienes dirigen realmente el gobierno, se ve que es un gobierno conservador, que se junta con, más bien, y encuentra más coincidencias con la derecha más, digamos, radical, ¿no? Entonces, un gobierno totalmente desdibujado, que pierde norte, eso es, digamos, una primera preocupación de fondo. Lo segundo es que sea cualquier gobierno, creo que en medio de una crisis como la que estamos atravesando, en realidad lo que debería preocupar también es cómo el gobierno se va ocupando de los objetivos más urgentes. Digamos, por ejemplo, ahora tenemos el tema salud, el tema educación, retorno a clase, el tema ambiental. Cuando nosotros hemos estado, hemos estado intentando de alguna manera direccionar estos grandes objetivos para que se puedan cumplir, pero ahora lo que yo encuentro es que además con estas personas que tienen capacidades, digamos, dudosas, como en el tema de salud, en realidad me parece que hay un retroceso, hay un estancamiento y corremos el riesgo de que esos objetivos en realidad no se puedan cumplir, ¿no? El presidente, según describe hoy al país el exministro Abelino Guillén, se conduce de una forma errática y además señala que se llena la boca con la palabra pueblo, pero no hace nada por él. ¿Usted piensa lo mismo? Mira, un gobierno de izquierda, en realidad, Jaime, lo que debería hacer es justamente plantear un gobierno al servicio de la ciudadanía, del pueblo. Sí, finalmente ese es el fondo, pero finalmente, ¿cómo cumplimos ese objetivo? Si lo primero que hacemos es copar el Estado, como se está haciendo ahora, y lo estamos poniendo al servicio de la cuota partidaria, lo estamos poniendo al servicio de un grupo familiar, de un grupo social, de un grupo político, creo que eso no responde al objetivo que se plantea en la teoría y yo creo que eso termina no solamente decepcionando a los miles de peruanos, sino que termina impactando sobre los más pobres de nuestro país, ¿no? Ahora, las cosas tal como se están conduciendo para usted en la relación, porque usted ha descrito muy bien que el presidente es conservador, aquí lo hemos dicho desde la campaña incluso, y se ha logrado, o él ha logrado, su grupo, su pequeño grupo, conectar con la derecha radical y tiene, evidentemente, esa derecha, asientos en el Congreso de la República. Dadas las cosas, tal como usted las ve a la distancia, pero las ve, ¿el gabinete obtendrá sin problemas el voto de confianza y aquí no va a pasar nada? Fíjate, esa posibilidad ahora es, digamos, puede darse esa posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en el Congreso no es una oposición, por lo menos no una oposición seria. Lo único que están encontrados, Ejecutivo y Legislativo, en este momento es en vacancia y no vacancia. Pero en lo demás coinciden. Hablemos de las contrarreformas que se están impulsando en el tema educativo, en el tema de transportes, en el tema ambiental, temas económicos, finalmente terminan coincidiendo. Entonces, lo que sí preocupa, Jaime, en este momento es cómo el Ejecutivo y el Legislativo, más bien, se alían en esos objetivos, digamos, que les sirven a ellos para sus intereses particulares. Y realmente lo que preocupa es cómo continuamos con un gobierno que no tiene una oposición seria. ¿Dónde debemos construir la oposición? Esa es la gran pregunta. Yo creo que la ciudadanía debemos empezar a construir esa oposición seria que no hay en el Congreso. Y no es una oposición contra un gobierno mismo, sino contra las políticas que se están concretando en este momento, que son políticas que son lesivas seriamente. La gestión pública se está destrozando en este momento con todas las designaciones y la manera como se está llevando a cabo el gobierno. ¿Usted ve alguna posibilidad que el presidente enmiende el rumbo? No le pido un ejercicio de futurología, sino simplemente a la luz de los acontecimientos que estamos presenciando, que nos estamos enterando. ¿Existe una posibilidad de enmienda del propio presidente de la República o usted cree que ya es la decepción definida en sí misma? Sí. En este momento, a las alturas en las que vamos, digamos, con este gobierno, tiempo hay. Lo que falta es voluntad. Y creo que eso es lo que estamos reclamándole al presidente, ¿no? Que en este momento tenga la voluntad todavía, está a tiempo de hacerlo, como para corregir esta serie de situaciones tan lesivas, que están generando tanto daño a la gestión pública, que terminan desdibujando los objetivos de gobierno, que finalmente están impactando, digamos, sobre objetivos fundamentales que aliviarían la situación de la gente de a pie. Entonces, creo que está a tiempo. Pero el tema es voluntad. Realmente tiene la voluntad de separarse de esos polos radicales a los que se ha acercado ahora. Ahora lo que ha escogido es aliarse con la derecha radical y la izquierda radical. Y entonces, el resultado de eso es realmente cómo el Estado está siendo, digamos, destrozado por dentro y está siendo utilizado simplemente para cumplir un solo objetivo, que es quedar sin el gobierno, ¿no? O mantenerse, en todo caso. ¿Ha perdido el rumbo el presidente? Yo siento que sí, Jaime. Lamentablemente, siento que ha perdido el rumbo. Creo que este gobierno no empezó con esa mirada. Por eso es que varios también nos enrolamos y estuvimos dispuestos a empujar esos primeros objetivos que se planteaban, que era cómo hacemos un gobierno realmente al servicio del ciudadano, de la población, cómo hacemos los grandes cambios que estaban esperándose históricamente, cómo respondemos a una situación de crisis urgente. Pero con el tiempo, yo creo, también producto de todos los ataques que ha habido también de esa derecha vacadora, yo creo que finalmente el presidente ha ido perdiendo rumbo y que ahora está muy enfocado en cómo se mantiene en el poder más allá de gobernar en función a esos grandes planteamientos que se tenía como un partido, digamos, que venía de izquierda. ¿Se siente usted decepcionada del presidente? Bueno, me siento muy preocupada. Me siento muy preocupada. Creo que en este momento se está jugando más que un gobierno. Se está jugando la vida cotidiana de los peruanos que están esperando que se les resuelvan los problemas del día a día. Estamos enfrentando todavía una crisis muy grave y creo que un gobierno de esta naturaleza no se puede permitir fallarle a los peruanos en un momento tan terrible de la historia. Entonces, si un sentimiento que es creciente en muchas personas hay una decepción o una sensación de pérdida de rumbo, ¿cuánto tiempo le da usted entonces al presidente ejerciendo su cargo? Porque si un presidente no está mirando las necesidades, las demandas históricas, los objetivos de un gobierno, porque si un presidente está allí, tal como lo estamos describiendo, primero para saldar sus odios y sus venganzas con grupos periodísticos, después para sobrevivir en el asiento y sobrevivir en el despacho y las prioridades de la nación y de sus ciudadanos y ciudadanas están relegadas, ¿el presidente debe dimitir? A ver, yo creo que en este momento el presidente tiene la oportunidad de enmendar todavía toda esta suerte de errores sucesivos que está cometiendo, pero tiene que ser consciente que si no lo hace, el tiempo de su mandato corre riesgo. Y creo que eso debe tener muy presente un gobierno como el del presidente Pedro Castillo, que por más que se hagan alianzas, esas alianzas con grupos políticos, creo que no van a ser sostenibles si es que no se enfocan en realidad en el cumplimiento de una serie de objetivos para el país. Las alianzas con determinados actores políticos son muy débiles si finalmente no se sustentan en un buen gobierno. Mirta Vázquez ha sido presidenta del Consejo de Ministros y ha estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Mirta. Le agradecemos mucho por esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.